Sos tan fashion, siempre en buena compañía Y ni te diste cuenta, que te perdiste la mía Estás tan in, que no encontrás la salida Al pedio insoportable Que ya es tu vida It's ok, it's ok, está bien Sos tan glam Bueno Trujillo, ¿qué tal quedan las cejas? Con el corte este, ¿qué tal? No, 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 corta, corta Corta que se va, ahora yo pregunto, ahora yo pregunto Bueno Nisman, ¿cómo espera este sábado la afición del Sporting Manés al campo de Vintafa? Bueno, yo espero una buena respuesta de la afición Ya que es un partido bonito contra el Barça No viene todos los días aquí a jugar Y creo que la gente tiene ilusión de ver el equipo Y bueno, saca algo positivo por lo menos